Hola que tal, bienvenidos a GeoNimal Y pues, hoy les voy a enseñar a como hacer un shampoo anti-pullas para los perritos Y espero les guste este video y les sirva de mucho Bueno, a mi también me va a servir de mucho porque ahorita mis perritos si andan con un poco de pulguita Y pues les enseño los materiales que vamos a ocupar Primero, bueno, va a ser una botella para donde tener ya guardado el shampoo que hagamos Es una botella, bien lavadita y ya nada más Aquí está la botella Y también vamos a necesitar lo que es vinagre blanco o de manzana Lo que sea del que ustedes se encuentren Yo encontré este blanco que es de caña De esta marca, no sé si la marca, la marca no importa, es nada más que sea vinagre Solamente vinagre Y el tercer material sería de este jabón líquido De este jabón líquido, bueno yo conseguí este que es de limón Debe de ser de limón De jabón líquido De limón Y si no pues nada más le echan vinagre y le echan el jugo de limón Si no tienen, pues le echan jugo de limón Y de un shampoo que tengan para bañar a su perro lo pueden combinar con ese Si es que no tienen este Yo como no tengo, nada más voy a ocupar estas dos cosas Nada más Y digo que este no les hace daño No piensen que les hace daño este shampoo a los perros, a su piel No se la reseca Al contrario hasta se les ayuda Y este shampoo, bueno este jabón Por si no lo saben, esta marca No me paro así, no me paro nada Pero esta marca La ocupan para cuando se riega petróleo en el mar Y caen los pelícanos o las aves y eso Con este shampoo, bueno con este jabón Las baña, no les hace daño, no nada Con este que es el que las baña Y corta la grasa Por eso como el petróleo es como grasoso Este es el que corta la grasa Y las baña con eso Por eso no tengan pendiente que les pueda hacer daño a sus animalitos O cuando las bañen con estos Y pues la mezcla sería mitad y mitad Nada más Tengo la botella También para que pueden combinarlo yo nada más Ahorita le echo estos dos ingredientes También ustedes lo que le pueden echar es este Ya sea un aceite de coco O de almendras Eso es para que humecte a la piel del animal Y no se lo Si la tiene reseca pues le ayuda mucho Aceite Ese lo venden En las droguerías Pero ahorita no creo que encontremos Porque todo está cerrado Y pues nada más así Echamos estos dos Vita y Vita Vinagre Y vinagre Y eso para que servirá ¿No? De ese jabón y el vinagre Pues a las pulgas Como se alimentan De la sangre de los animales Pues con esto se le cambia el pH al animal Se le cambia el pH por el limón Y por el vinagre Se le cambia el pH al animal Y no les gusta No les gustan las pulgas No les gusta Ese olor o sabor Si es que le chupan ahí No sé No les gusta Y pues se van Con esto los podemos bañar Cada tercer día Para que se le quiten las pulgas Yo ahorita no voy a bañar a mis perritas Pero como la ha llovido muy fuerte Hace frío Pero si mañana está bien Mañana la baño Y la punto con este video Para que vean Y que si Mata las pulgas Y después cada tercer día Durante una semana O puede ser que 15 días Y ya después Ya no se va a bañar con ese shabu Ya no es normal Que usan siempre Y se le va a echar Una tapita De la misma De agua Que haya una tapita En la parte de acá Del cuello Del animal Nada más Porque si se le echan otra parte Se empiezan a chupar No les hace daño también Si se chupan Si es que lo están bañando Y se chupan este jabón O el vinagre No les hace daño No les pasa nada Y como les digo Cada 15 días Primero Lo bañan Cada tercer día Con la preparación Que estamos haciendo Cada tercer día Lo bañan Durante 15 días O una semana Si no se puede Porque los días están feos Nada más con que lo bañemos Una vez a la semana Dos a tres veces En 15 días Que lo bañemos Con esto Y ya después de ahí Dejamos pasar una semana Y después Ahora sí Cada semanita Se le va echando Una tapita de este Preparado En la parte De la nuca Del perrito Y con esto Se le acaban Las pulgas Con esto Se le determinan Las pulgas Al animalito Yo ya lo comprobé Pero ahorita Ya lo he regresado Y pues nuevamente Vamos a hacerlo Le echo un poquito Más de vinagre Le echo un poquito Pero está bien Así está perfecto También está bien Y pues ahora sí La quitamos Lo quitamos Muy bien Y ya Entonces todo Lo que tenemos que hacer No hay más No hay más ciencias Todo Y es muy buenísimo Este chapú Y con un chorrito Que se le eche Al perro Hace un buen espuma Pues igual que en los trastes Ya me patrocinen Por favor Salgo Patrocíname No, así ya se ve Y pues ya Este se usa normal Se está viendo Al perrito Y se le echa Como chapú normal Que le echamos Y ya Se lo dejamos Unos 5 minutos Que haga efecto Y después se enjuaga bien Y ya Perfecto Quedó el animal Con esto Y esto Lo guardan normal En otro lugar Donde guardan sus cosas El perro Ahí lo dejan Después se va a bajar Se va como a cambiar De color Pero otra vez Cuando lo vemos a La quitan Y voy a otra vez Y ya queda bien Y pues eso es todo Nada más les quería Enseñar Pues este tip Este truco Para acabar con las pulgas De nuestros animalitos Y pues si les gustó Este video Que les sirvió de mucho Pues déjenme un like Y suscríbanse Por favor Suscríbanse al canal Y muchas gracias Por estarme viendo De verdad Muchísimas gracias Y pues nada más Y desearles Que se encuentren bien Todos en sus casas Y lámense las manitas Muy bien Desinfétense bien Todo Y pues a cuidarnos Y de todos Aunque estemos lejos Algún día Ojalá y nos podamos Arrasar todos ¿Verdad? Muchas gracias Los dejo Bye ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video